Hola amigos de Gol México, la capitana de la selección de Colombia Liana Salazar se refirió a una posible final entre la selección colombiana y mexicana y también elogió el trabajo de la Liga MX y sobre jugar aquí en México. Hay varias jugadoras de la selección que juegan en México en la Liga MX femenil, ¿qué opinas del tema? ¿Es algo que les llama la atención en general? ¿Es un siguiente paso que les gustaría dar? Sí, claro, la Liga MX es un paso que yo creo que muchas que estamos en el medio, en Colombia queremos dar, la Liga MX ya se ha consolidado como una, yo creo que una de las mejores y más competitivas a nivel mundial, la verdad el trabajo que ha hecho México con esa Liga es impresionante, me les quité el sombrero y creo que ya ellos empiezan a ver los frutos de eso y bueno, ojalá se pueda llegar a dar una final México-Colombia, no sabemos, entonces ahí estaremos preparadas para lo que sea. Una de las jugadoras más reconocidas en Colombia es Liana Salazar, quien antes estuvo viviendo momentos importantes con Independiente Santa Fe, pero en este 2024 fichó por millonarios. Bueno amigos, hasta aquí este video, nos vemos en la próxima edición, gracias y chau chau.